Sergio Mayer rompe en llanto tras una inesperada visita dentro de la casa Durante las últimas horas se ha vuelto viral un video en redes sociales que sin duda conmovió a los participantes del famoso reality show y al público en general Pues durante la emocionante gala de salvación que tuvo lugar el pasado jueves 20 de julio sucedió algo realmente especial y emotivo Después de la cena Jorge Loza tomó una importante decisión y como era de esperarse salvó a la Barbie de la expulsión ¿Quién lo diría? Sin embargo lo que marcó un giro total en el ambiente de la casa fue una misteriosa videollamada que recibieron los integrantes del team infierno En esa llamada vimos a Mila Mayer, la nieta de Sergio Mayer saludando a su abuelo y expresando lo mucho que lo extrañaba La emoción invadió al corazón de el ex Garibaldi que no pudo evitar las lágrimas al ver el tierno mensaje de su pequeña Aunque luego se dio cuenta de que era un mensaje grabado La sorpresa no terminó ahí Mila apareció en persona dentro de la famosa casa con un globo morado en la mano Wendy, Poncho y Jorge salieron corriendo para encontrarse con la pequeña Y Sergio también se unió a ellos, abrazándola con amor y felicidad Tras una cálida bienvenida, Mayer llevó a Mila a conocer cada rincón de la casa Y cuando llegaron a la habitación del team infierno, la niña expresó su deseo de quedarse con ellos y mostrar su apoyo al equipo ¡Qué ternura! Mila también reveló que es fan de Wendy y preguntó si sabía cuidar niños para quedarse con ellos Pregúntale a Wendy si sabe cuidar niños para que me quede, soy su fan Reveló la también nieta de Bárbara Mori Después de este hermoso encuentro, la jefa los llamó al confesionario Donde el cantante agradeció la sorpresa y compartió su emoción al reencontrarse con su nieta La pequeña Mila no solo entregó un regalo especial a su abuelo, una sudadera Sino que también les entregó cartas hechas por ella misma a cada uno de los integrantes Lamentablemente llegó el momento de despedirse y la niña tuvo que salir de la casa Sin embargo, su visita dejó una profunda huella en el corazón de Sergio Mayer Quien aseguró que este encuentro le ha dado fuerzas para continuar en la competencia Además, recordó un momento similar en el pasado cuando su hijo, Sergio Mayer Mori Entró a saludarlo en el reality Big Brother hace 20 años Cabe recordar que en una ocasión anterior, el ex modelo habló sobre su situación familiar con su hijo y su nieta Compartiendo que Mila es muy importante para él y que su corazón y casa están siempre abiertos para Sergio Mayer Mori Ya que como es bien sabido, a lo largo del tiempo han existido roces y desencuentros entre padre e hijo Pero el empresario siempre ha deseado una relación cercana y comprensiva ¿Qué te pareció este momento? Cuéntanos a través de los comentarios, te estaremos leyendo No olvides darle like al video y compartirlo Recuerda visitar nuestro sitio web exfm.com y descargar nuestra app exfm Porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula Nos vemos hasta la próxima Y recuerda, en todas partes, ¡ponte exa! ¡Gracias!